¿Quieres aprender a hacer el círculo de cadera? Pues quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo. Hola, soy Zahida Palma de DartsPandemic.com y como te he dicho antes, te voy a explicar cómo se hace el círculo grande de cadera. Así que vamos a ello. Me voy a poner de frente al espejo y así puedes verme por detrás tanto como por delante, ¿vale? Recuerda siempre que la postura básica es con las rodillas blanditas, como yo digo, ¿no? Preparadas para doblarse. Es decir, intenta nunca encajar las rodillas atrás del todo, especialmente para este, ¿vale? Vamos a separar las piernas un poquitín más que el ancho de las caderas y vamos a pasar por cuatro posiciones básicas. Una es delante, la otra es a un lado, la otra es detrás y al otro lado, ¿vale? Súper fácil. Delante, a un lado, detrás y al otro lado. Y delante, derecha, en mi caso, detrás. Izquierda, izquierda, delante, un lado, detrás, al otro lado, ¿vale? Si en lugar de parar, de pensar en parar en cada uno de los puntos, pensamos en hacer un círculo, súper fácilmente, al final terminamos haciendo esto. La verdad es que es un movimiento bastante intuitivo. Yo recuerdo hacer este movimiento en los calentamientos en la asignatura de gimnasia en el colegio. O sea que, imagínate, es simplemente hacer círculos grandes con la cadera, no tiene más que eso, ¿vale? ¿Cuál es el potencial peligro de este movimiento? Que cuando llevamos la cadera hacia delante, si me ves de lado, puede ser que tengas tendencia o que quieras descansar sobre tus lumbares y sacar la barriga, digamos, ¿no? No lo digo por la impresión estética de sacar la barriga, sino lo digo por la curva exagerada que se va a formar en tus lumbares. Entonces, cada vez que vayas alante, tienes que tener cuidado de encajar un poquito la pelvis, ¿vale? De hacer un poquitín este movimiento y llevarlo un poco, y llevar en ese caso ya la pelvis hacia adelante, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos hacer con el círculo grande de cadera? Bueno, pues por ejemplo, podemos seguir el ritmo de la música, marcando los beats de la música con los árboles. En este caso, tú me vas a escuchar en las monedas, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Sí? Y puedo hacerlo hacia el otro lado, obviamente que no lo he dicho. ¿Qué más podemos hacer con el círculo grande de cadera? Podemos mover un poquito, ligeramente los brazos. Yo te sugiero, aunque hay muchas formas de hacerlo, y esto depende de tu creatividad y de tu forma de expresarte, yo te sugiero que cuando tengas la cadera delante, pongas los brazos detrás. Y que cuando tengas la cadera detrás, dejes los brazos simplemente abiertos. Detrás y delante. Esta coordinación te va a costar un poquito, pillana, pero no te preocupes. Aquí debajo del vídeo, en el blog, si enlazas, te voy a dejar un enlace con un ejercicio para que aprendas a coordinar los brazos, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgares para arriba en YouTube y suscríbete a mi canal de YouTube. No me acuerdo dónde está el botón de suscripción. Y, por supuesto, ve a mi página web www.dancepandemic.com y suscríbete a mi newsletter, porque comparto cosas en los emails que no comparto en ningún otro sitio. Nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!